Bueno, seguimos con lo del sentimiento de problema. ¿Lo acordáis un poquito? Dice, cuando te venga un pensamiento de problema de cualquier tipo, no importa la causa de la que sea, es tu derecho como estudiante de la luz usar firmemente esta afirmación. Lo único que está ocupando, actuando en esta persona, o lo que sea, lugar o condición, es Dios. Tú vas por ahí con alguien en el coche y te está diciendo, mira lo seco que está todo, mira que sequía más grande. O tú le dices, lo único que está actuando en esa persona es Dios. Y a ver qué pasa. También puede decir, aquí solo está Dios en acción. O aquí solo actúa, el único que actúa es la presencia de Dios. O algo así, da igual. Que solo sea Dios el que actúe. Dice, de este modo, le está dando el poder a quien realmente le pertenece, que es a Dios. Y así permite que fluya el primer poder interno de la corriente del amor divino. Por eso digo, hazlo a ver qué pasa. Dice, uh, a ver qué pasa con este. ¿Vale? Yo lo estuve haciendo el otro día, una persona que me estaba criticando y tal, y no pasó nada, siguió criticando. Pero es una persona que repite lo mismo muchas veces, no sé si era por eso o por qué. Pero lo cierto es que al final ya acabamos hablando de otra cosa y no tuvo, se acabó la crítica. ¿Vale? Pero lo mismo me lo repitió el otro día, pero vamos, es el hábito que tiene. Así que, bueno, cuento qué pasó y ya está. Vamos, por eso no me voy a rendir yo, porque me pasó una vez. ¿Vale? También es muy difícil, no es nada fácil, cuando están comiendo la oreja, tú concentrarte en hacer esto, ¿eh? Es que cuando te das cuenta ya ha pasado el conflicto. Y dices, me cago en la leche, tenés que haberle puesto a Dios la nación. ¿Verdad? Muchas veces pasa eso. Y se mata también. ¡Ah, sí, nada más! Se mata, se mata. Y no lo puede hacer más tarde. Pero ya ha pasado. Ya ha hecho, ya ha hecho. Sí, no, después pone la llama violeta y para que transmute todo eso y tal, ¿no? Y se disuelva eso y no se lo devuelva también. Pero dice, mientras el transcurso que te quiere salvar, pues que te molesta. Tú estás hablando ahí, y dices, aquí solo está Dios actuando. Porque a mí me molesta, me molesta. Y a mí me molesta una persona mayor que tú no puedes darle un corte ahí porque la vas a hacer sufrir. Entonces, pues... Y te lo repite otra vez y otra vez y dices, joder, esto no ha funcionado. Pues después ya hablamos de otra cosa. Digo, por mismo sí ha funcionado. Por mismo sí. Dice, practica constantemente esto. Con alegría y con el conocimiento certero de tu poder interno, la poderosa presencia de hoy, te volverá absolutamente invencible. Cuando tú le das todo el reconocimiento a Dios. Vamos a ver. Tú hace ahora, hemos hecho un ejercicio de curación. ¿Te has curado? Vamos a suponer que sí. ¿Vale? Es lo que me gustaría. ¿Vale? ¿Quién te ha curado? Dios. Bien. Muy bien contestado. ¿Vale? El otro día había un vídeo de un cura... ...mexicano creo que es. Él es polaco, pero le da la misa a los mexicanos, ¿no? Y dijo una cosa... ...me encantó. Que dice... ...sí, vosotros venís aquí diciendo... ...Dios es más que el cáncer. Dios es más que la enfermedad. Dios está por encima de todo eso. Y después venís por detrás diciéndome... ...ay, qué mal estoy con el cáncer que... ...¿Cómo es? ¿Ya había abandonado a Dios? ¿Ya se ha olvidado a Dios? Un cura católico. ¡Qué gran lección! ¿Vale? No. Sí, a mí es que me curé Dios. No, lo que hice un ejercicio de curación... ...me curé. Y aquí está hasta Dios. Ya pusiste a Dios personal. Pues pillamos, ¿no? Venga, seguimos. Dice... ...cuando te encuentres enfrentado a problemas... ...di... ...poderosa presencia de yo soy... ...yo reconozco y siento tu pleno poder y actividad. Vanda presencia de yo soy... ...resuelve este problema y hazlo rápidamente. ¿Vale? Dice... ...bueno, es que yo no me quiero aprender todo esto... ...no me lo voy a aprender... ...o te lo apunta... ...o lo dices parecido. Amada presencia de yo soy... ...encarga de este problema... ...resuélvelo rápidamente. Ya está. Reconoce su poder... ...yo reconozco y siento tu pleno poder... ...sé que tú puedes hacerlo... ...como yo sé que tú todo lo puedes... ...no, por eso eres omnipotente... ...una palabra así muy poderosa... ...como yo sé que tú puedes hacerlo todo... ...pues, arreglalo. Luego, serenamente, entra en la quietud... ...esto es lo más importante. Una vez que ya le has dicho que resuelve el problema... ...ya tú no tienes el problema. ...entonces te aquietas... ...entras en silencio... ...de esa poderosa presencia de yo soy... ...de esta manera sentirás llegar a la paz y seguridad y alivio... ...es decir, tú haces tu decreto... ...acabas la presencia de yo soy... ...encargate de este problema y hazlo rápidamente... ...yo sé que tú puedes... ...y ahora te paras... ...ahí... ...entras en silencio... ...y reconoces... ...que Dios tiene el poder para hacerlo. Ya... ...aquietado y bien. No estoy haciendo la pausa porque hay gente que está haciéndolo... ...porque termina de hacerlo. Vale. Situaciones discordantes. Dice, si está atravesando situaciones discordantes... ...¿eh? Nunca pasamos eso, ¿no? Todo es... ...armonioso y bien... ...aquí nadie... ...pasamos discordantes. Pero si alguna vez por casualidad de la vida... ...en fin, todos los días... ...murruguito poder... ...dice, deberías retirarte un lugar donde puedes estar absolutamente en calma... ...y donde nadie te vaya a interrumpir. ¿Vale? Pues incluso el cuarto baño. Porque en algunos sitios nada más que te escapa ahí. Dice, entonces... ...con lo mejor de tus habilidades... ...deberías centrar... ...entrar en el gran silencio... ...aquietarte y quedarte... ...en off. A medida que te quitas decir... ...poderosa presencia yo soy... ...yo demando conocer mi actitud correcta y la actividad que deberías realizar... ...para arreglar o resolver este problema. ...eso cuando tú tienes un problema y no sabes qué hacer... ...¿qué hago? ...¿qué tengo que hacer? ...¿no? ...y no tienes la solución. Eso es lo que ocurre habitualmente... ...pero hay veces que no. Hay veces que te quedas ahí como diciendo... ...tío, dime algo. ...mira que me tengo que ir ya a trabajar. ¿A qué esperas? ¿Por qué no me dices nada? ...pues yo sé que tú lo sabes. ¿Cuál es la solución? Dice, si la respuesta no viene de una sola vez... ...cada día hazlo. Entra en el silencio nuevamente y continúa... ...decretando que la respuesta divina surja. ¿Vale? Tú veas en el siguiente y dices... ...oye, mira, ayer te pregunté por esto. ¿Cómo hago para solucionar esto? Contéstame, por favor. Tú le puedes hablar como me hablas a mí. Es el yo soy. No hay ningún problema. Tú le hablas como tú quieras. También demanda que se te muestre... ...por medio de la visión interna... ...cada detalle que tengas que llevar a cabo. Dime exactamente lo que hay que hacer... ...con pelo y señales. Que yo no me pueda equivocar. Entonces, de pronto, posiblemente... ...cuando menos te lo esperes... ...surgirá dentro de tu conciencia externa... ...la solución incuestionable... ...al problema de la situación. Y es verdad. Y de repente estás viendo la tele... ...pum, y ahí algo y dices... ...ah, pues eso es lo que tengo que hacer yo. O hablas con alguien... ...no de eso, no de otra cosa... ...no se cuenta... ...ah, pues yo un día hice no sé qué... ...te cuenta y dice... ...anda... ...te hace así... ...esto es... ...o simplemente vas por la calle caminando... ...pum, y te viene la respuesta... ...o leyendo un libro... ...a saber que... ...viene de muchas formas. ...¿vale... ...pero si no estás aquietado... ...y no estás pendiente... ...no lo escuchas. Dice... ...cuando alguien no puede huir de algo... ...hacer esto... ...le clarificaría... ...completamente la situación... ...y le revelaría... ...si está siendo objeto... ...de alguna influencia hipnótica... ...o si está cumpliendo... ...con su injusto deber... ...¿vale... ...tú dices... ...vamos a ver... ...estoy viendo que... ...yo creo que... ...no sé quién está... ...estafando a fulano... ...creo... ...no tengo la certeza... ...¿vale... ...¿qué debo hacer? ...¿qué hago? ...¿no puede denunciarlo? ...pues no sabe... ...estás seguro... ...¿no puede decir al otro? ...y no le voy a meter miedo... ...y decir... ...cuidado... ...y al final le fastidio lo que sea... ...¿qué hago? ...claro, lo de antes... ...¿vale? ...y si no es nada... ...pues sabrás que no es nada... ...que es una ilusión tuya... ...¿vale? ...y muchas veces... ...sobre todo cuando te afecta a ti... ...uy... ...eh... ...mi marido me está poniendo los cuernos... ...bueno... ...se lo pasen un rato... ...no importa... ...no... ...y te está afectando... ...entonces tú le pides... ...oye... ...esto es verdad... ...esto no está pasando... ...¿qué tengo que hacer? ...¿vale? ...yo creo que en esa situación... ...no sé lo que pasaría... ...pero vamos... ...el ejemplo no es muy bueno... ...tú por qué te pones colorado... ...está tú moja al lado... ...tú no preguntes nada... ...por si acaso... ...es que todos los ejemplos que se me ocurren... ...son muy chungos... ...paso... ...después me riñe... ...es que me rime... ...es que me rime... ...es que me rime... ...cuando... ...igual que yo a vosotros... ...es mi karma... ...es mi karma... ...cuando mis amados estudiantes... ...desean apresurar... ...de cualquier actividad exterior... ...molestia... ...dolor... ...puede ser emocional o físico... ...les recomiendo afirmar... ...yo soy la presencia que ordena... ...la energía inagotable... ...la sabiduría divina... ...haciendo que mi deseo sea cumplido... ...si el deseo es liberarte de tu dolor... ...o liberarte de tu molestia... ...o de tu marido... ...de lo que quieras... ...este puede poner en el grupo... ...puedo ponerlo... ...en el grupo... ...por favor... ...no, no... ...una cosa es que... ...puedo poner otra cosa... ...que quiera ponerlo... ...puedo ponerlo... ...y ya veré si quiero o no... ...sí, sí lo pongo... ...pero primero hay que entenderlo... ...vale... ...yo soy la presencia que ordena... ...la energía inagotable... ...es decir... ...tú siempre vas a tener... ...la presencia... ...te da todo lo que necesitas... ...la sabiduría divina... ...vale... ...está... ...la energía para realizar el propósito... ...más la sabiduría para poder hacerlo... ...sabe cómo hacerlo... ...y tiene el dinero... ...por ejemplo, ¿no?... ...tiene la energía... ...para quitarte el dolor... ...o lo que sea... ...vale... ...o la historia que te esté pasando... ...y dice... ...esto te liberará cualquier condición indeseable... ...y es la forma prevista... ...de la propia ley de tu ser... ...tú puedes decir... ...la mala presencia inicio hoy... ...yo sé que tú tienes la energía... ...y tú sabes lo que hay que hacer... ...así que libérame ahora mismo... ...de esto que me está pasando... ...dice... ...además... ...ya que conoces esto... ...puedes concienciar también... ...la presencia de yo soy... ...permanece intocada... ...por toda condición exterior perturbadora... ...es verdad que a la presencia de yo soy... ...no le puede tocar nada... ...la presencia de yo soy... ...ni siquiera... ...sí sabe que existe el mal... ...lo sabe... ...el que sabe todo eso... ...lo que pasa arriba y abajo... ...es el Cristo interno... ...pero presencia de yo soy... ...no... ...ella está haciendo cosas del... ...del yo soy... ...está ahí en su mundo... ...haciendo su historia... ...vale... ...y no puede... ...el mal no puede tocarla... ...el Cristo interno... ...puede verlo... ...pero tampoco lo puede tocar... ...dice... ...sereno... ...yo pliego mis alas... ...y vivo en la acción perfecta... ...de la vida divina... ...y la justicia de mi ser... ...ordenando que todo... ...en mi círculo... ...se manifieste... ...perfecto orden divino... ...pues ya sabes... ...haces tus decretitos... ...sin trabarte mucho... ...y ya está... ...vale... ...tú estás tranquilo... ...y tú sabes... ...que la presencia de yo soy... ...pone tu mundo en orden... ...vale... ...ya está... ...igual hemos rebuscado... ...pero... ...en el primer decreto... ...no está la simple llama... ...en el primer decreto... ...la simple llama... ...yo la veo... ...yo soy la presencia... ...co ordena energía... ...y la sabiduría... ...y la sabiduría... ...energía, sabiduría... ...y el deseo cumplido... ...ah... ...en todo está... ...es que ahí es que yo... ...es que la he visto... ...en todo... ...he visto los tres fuegos... ...en todo... ...tú no puedes hacer nada... ...sin la voluntad... ...sin la seguridad... ...y el amor... ...porque el amor es la energía que lo mueve... ...vale... ...y claro... ...tú ves aquí la energía... ...en la llama rosa... ...energía inagotable... ...la seguridad de la llama dorada... ...y la azul haciéndolo... ...claro... ...pero es que en todo lo que tú vayas a hacer... ...si falta una de las llamas... ...no te sale bien... ...y no es divino... ...es del yo personal... ...en todo... ...lo que tú hagas en la vida... ...te vas a comer una manzana... ...y tú... ...primero... ...tienes que tener la manzana... ...en rayos rosas... ...tienes que saber comértela... ...no... ...es que comértela... ...rosa... ...dorada y azul... ...es que en todo... ...tiene que estar las tres llamas... ...si falta una... ...ya no puede... ...dice... ...ahora te diré... ...algo que será muy animador para ti... ...la verdad es que lo es... ...y después de cuando se han pasado... ...muchas dificultades... ...dice... ...que el estudiante que lucha por alcanzar la luz... ...está siendo templado como... ...el mejor acero... ...para que dure el mayor tiempo... ...soporte mejor todo lo que sea... ...y... ...soporte mejor todo... ...y sea lo más fuerte posible... ...vamos a ver... ...cuando lleves una rachita de que todo te está... ...es duro... ...duro... 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 ...yo lo acabo de pasar... ...gracias a Dios... ...ya pasó... ...a mí esto me sirvió de consuelo... ...dice... ...de aquí voy a salir fortalecido... ...y creo que sí... ...no lo puedo asegurar porque todavía es muy pronto... ...pero yo creo que sí... ...que sale fortalecido... ...que a mí me ha pasado una detrás de otra... ...pero no... ...no... ...una detrás de otra no... ...se me juntaban una con otra... ...qué coño... ...una detrás de otra... ...se me han juntado y me he llevado una temporada... ...y... ...he conseguido mantener la calma... ...casi siempre... ...y he salido victorioso... ...gracias a Dios... ...vale... ...pero ha habido momentos en que... ...cómo te digo yo... ...que yo he dicho... ...yo no puedo más... ...no soporto ya... ...he llegado al fin... ...aquí esto no puedo más... ...no puedo más... ...ya la carga es tan grande... ...que esto es imposible que yo pueda... ...con esto ya... ...y de repente... ...digo... ...es... ...a mí no me va a mandar nada que yo no pueda soportar... ...es sólo calmarte... ...fíjate... ...sólo es eso... ...calmarte... ...y al final no pasa nada... ...la carga te la pones tú solito... ...mentalmente... ...te calmas y ya está... ...no pasa nada... ...si no hago esto no hago lo otro... ...después lo haces pero... ...dices... ...no pasa nada... ...así cuando esté en un estado de eso... ...que muchas veces vosotros me decís... ...es que no me salgo de esto... ...es que no me pasa esto... ...es que no me salgo de otro... ...eso porque viene un cambio gordo... ...pá después... ...y ocurre... ...es que después cuando viene el cambio... ...te quedas igual que estabas como diciendo... ...ay... ...es que sí... ...es que los cambios son así... ...has superado una prueba... ...pero te queda igual que estabas... ...no es... ...tú sabes lo que dijo Gautama... ...cuando se iluminó... ...bueno Gautama se iluminó... ...y le preguntaron... ...le preguntó uno... ...bueno maestro... ...y qué es lo que ha cambiado... ...dice nada... ...y tú dices... ...cómo puede decir que no ha cambiado nada... ...si se ha iluminado... ...ha tenido un aprendizaje... ...hay aprendido... ...claro... ...pero que te escúchame... ...cuando tú llegas a un nivel... ...más elevado de conciencia... ...te quedas igual... ...es como... ...diría... ...yo por qué antes no entendía esto... ...por qué antes no lo comprendía... ...mejor dicho... ...que estaba tonto antes... ...si esto es lo normal... ...por qué antes no lo sabía... ...y te quedas como diciendo... ...a ver que ahora aquí es como hay que estar... ...después da otro salto y dice... ...no es que aquí es que... ...así es como hay que estar... ...por qué antes no estaba así... ...no es... ...uy qué guay... ...no no no... ...eso no pasa... ...eso no pasa... ...si no... ...¿no ves? ...entonces yo imagino que... ...que Augustama diría... ...uy... ...y antes por qué no sabía yo esto... ...si esto es lo normal... ...no lo de antes... ...no sé si lo comprendéis... ...sí... ...perfecto... ...seguimos... ...esto es lo que las experiencias de la vida producen en el individuo... ...cuando uno desea liberarse... ...pero contenidas subjuntas experiencias que producen... ...tribulación... ...estas son sólo un entrenamiento para fortalecer el carácter... ...y darle la última... ...perfecta y eterna maestría... ...sobre todas las cosas externas... ...pues si yo con lo que he pasado... ...y a mí no me han dado la última ni nada parecido... ...que es lo que me espera... ...también por ahí... ...por un lado me estoy... ...vale... ...pero por otro lado estoy diciendo... ...¿cómo tiene que ser la gorda? ...aunque una vez pasado ya no se ve tan... ...mientras lo estás pasando es más duro... ...pero una vez pasado ya dices... ...bueno... ...tampoco... ...sí pero vamos... ...que yo es que... ...uuf... ...que rechita... ...esta sabe algo... ...y se ha quedado apasmada y solo... ...te sabe algo porque ya lo ha visto... ...no puede que se lo haya dicho... ...y está apasmada... ...digo... ...tú supieras todo... ...pasa que los demás se me ha olvidado... ...el otro día que conté la película... ...la mitad de las cosas... ...se pasaron... ...dice... ...entonces... ...decoincínate con esta comprensión... ...pues la experiencia te está dirigiendo... ...hacia la gloriosa y maravillosa presencia yo soy... ...para que te asoles en ella... ...yo voy a decir una cosa... ...yo después de esto... ...es verdad... ...que pienso muchas más veces en Dios... ...y cuando me... ...ya sé... ...que cuando pasa algo que me da mucho miedo... ...que se pone muy... ...muy jodido a la cosa... ...solo tengo que quitarme... ...y se para... ...y se acaba... ...te quitas... ...y se acabó... ...no hay que hacer más nada... ...solo tienes que quitarte... ...ya estaba en la óptica... ...y me llama uno... ...bueno... ...tenía como 20 frentes abiertos... ...y... ...estás con esos ataques... ...y está la cabeza así... ...bum, bum, bum... ...y digo... ...quieto... ...párate... ...y se pasó todo... ...ya no importaba... ...el que llamaba... ...no importaba nada... ...antes me importaba todo... ...y de repente no me importa nada... ...ah... ...probarlo... ...probarlo... ...dice... ...amado estudiante... ...no te desesperes... ...en medio de las experiencias... ...que aparentemente... ...pesen sobre ti... ...verdad... ...no te desesperes... ...en medio de las experiencias... ...que aparentemente... ...pesen sobre ti... ...enfréntate a ellas... ...con alegría... ...porque cada paso hacia adelante... ...lleva la meta eterna... ...y no debe ser repetido... ...eso también es verdad... ...porque yo... ...yo estoy diciendo siempre... ...yo quiero morirme ya... ...porque yo quiero irme para el otro lado... ...por lo cual que se está allí... ...y todo ese rollo... ...pero cuando estaba pasando por esto... ...no quería... ...yo quería superar esto... ...y vamos a ver... ...que yo me muero ahora en mitad de esto... ...y tengo que repetirlo a la próxima... ...no... ...yo quiero pasar esto ya... ...te lo digo de verdad... ...no quiero morirme por nada del mundo... ...por eso mismo... ...porque quería... ...superar eso... ...porque mira lo que te dice... ...después no se repite... ...lo pasaste... ...y lo pasaste... ...la sugestión... ...dice algo importante... ...que toda la humanidad debe recordar... ...especialmente a los estudiantes... ...es que deben volverse... ...permanentemente... ...impenetrares... ...a toda sugestión externa... ...lo que hemos hablado al principio de la clase... ...todo eso es sugestión... ...pues digo... ...hay que informar... ...si tú quieres saber... ...infórmate... ...si no... ...lo demás es sugestión... ...lo que dicen por aquí... ...lo que dicen por allá... ...si te interesa la verdad... ...infórmate... ...si no... ...quítalo de encima... ...dice... ...en la atmósfera prevalece la sugestión de las cosas que molestan... ...en la atmósfera está esa sugestión... ...dándote la lata... ...dice... ...a medida que se vuelven más sensibles... ...los estudiantes deben mantener una guardia... ...permanente contra toda su gestión externa... ...donde quiera que estén... ...yo no sé si vosotros habéis notado que habéis vuelto más sensibles... ...porque nos hemos vuelto más sensibles... ...y más sensibles no digo mayoritas... ...que sientes más cosas y ves más cosas... ...¿vale?... ...también te afectan mucho más las cosas... ...¿vale?... ...cosa que antes no te afectaban... ...ahora... ...pues entonces las sugestiones... ...también nos afectan más... ...la siguiente afirmación poderosa... ...yo... ...esta es muy buena... ...mi ser crístico... ...la poderosa presencia yo soy... ...pero tú que eres... ...tu ser crístico o la poderosa presencia yo soy... ...la roncoza... ...claro, por eso está ahí seguido... ...yo... ...mi ser crístico... ...la poderosa presencia yo soy... ...que es lo mismo... ...no?... ...le prohíbo... ...a cada átomo de mi mente externa... ...y a mi cuerpo aceptar cualquier cosa... ...de cualquier lugar... ...que sea menos que Dios... ...yo... ...mi ser crístico... ...otra vez lo mismo... ...la poderosa presencia yo soy... ...le ordeno que reciba y grabe... ...permanentemente la actividad... eterna de mi plena iluminación y libertad en todos los planos ¿eh? está buena, hay que explicarla ¿no? dice cuando la humanidad acepta una sugestión de temor se produce algo trágico dentro de ella ¿vale? ¿os acordáis en la la crisis de 2008? cuando todo el mundo hablaba de la cosa de la cosa Tentiana puso un cartel en la tienda prohibido hablar de la cosa ¿cómo está la cosa? ¡uh! vamos a ver lo que pasa con la cosa con la crisis aquella pues cuanto más se habló de ella, más fuerte vino y más tiempo se quedó dice en este punto en particular uno debe comprender las asombrosas condiciones de sugestión que rodean a las personas yo me acuerdo cuando vino la crisis y decía yo la verdad es que yo tardé cinco años en caer caí por capullo pero hasta los cinco años me sostuve que decía mi secretaria dice es que tú no te lo puedes decir esto a nadie porque la gente se ríe de ti dice que nosotros no hemos bajado en 20 no hemos bajado en nada y está la gente al final caí y bajaron las 20 y pasó todo igual que los demás pero yo no permitía hablar allí de nada de eso y recuerdo que cuando fui a fíjate fui a comprar pintura tienda de pintura y como estaba él con la cosa y con la prueba de la crisis tal y cual yo que le quise quitar poder y yo que yo si no es para tanto si al final es más de lo que se habla de lo que pasa me lo va a decir a mí cuando tengo que pagar todas las fotos me echó una bronca que digo dame mi pintura que me voy quédate con tu crisis y quédate con tu historia la quieres tanto pues para ti pero no me dejé que me afectara a mí por supuesto de hecho en ese momento todavía no me afectaba después ya así caí como todo el mundo por tanto porque estaba en todo está en todo ¿os acordáis? estaba en todo en todo estaba en la tele estaba en la prensa estaba en los amigos estaba en el suelo estaba en la pared estaba en el techo dice todo me vale por ejemplo el ambiente y relación entre individuos que tienen hábito de andar juntos eso me recuerda a mí a ti con tu amiga no, la quiero a tu amiga dice en esta relación de amistad cada uno es susceptible a las sugestiones del otro si estas son discordantes la relación se romperá tarde o temprano a causa de una gran pelea dice sin embargo la mayoría de los seres humanos que se mueven en el mundo externo no se dan cuenta de que están siendo sugestionados sea por relaciones ambientes o condiciones a las que estáis están impuestos vale y entonces nosotros ahora ¿por qué estamos sugestionados? no digo aquí no fuera de aquí ¿por las cosas que se en la tele? todo todo ¿está en ti? ¿que te lo crees o no? vale bien y tú cuando ves todas esas cosas uy lo que sale que están diciendo ahí mira lo que está pasando ahí y mira lo que está diciendo este y mira lo que está diciendo lo otro ¿dónde está Dios? yo me acuerdo una vez que viene Rubén y me dice oye ¿es verdad eso que dicen que los autónomos como soy autónomo estáis tan fastidiados y tal que tenéis digo sí sí es verdad pero a mí ¿qué más me da? dice no claro a ti no te tiene que importar y ya está y ahí se acabó la conversación sobre eso ¿y por qué a mí no me tiene que importar si yo soy autónomo? porque yo estoy con Dios las sugestiones externas me dan igual me da igual que no tengo estos derechos ¿y a mí qué me importan esos derechos? si yo estoy con Dios que tengo todo o Dios está conmigo como quieras decirlo ¿a mí qué me importa? que este me quiere engañar ¿y a mí qué? yo estoy con Dios no va a poder engañarme ahora si yo me voy de Dios puedo hacer lo que quiera pero mientras yo estoy con Dios no y si tú estás con Dios a ti no te puede sugestionar nada pero ¿qué ocurre? que vivimos dentro de una sugestión el mundo es una sugestión completa tu amigo que te va diciendo las cosas no sugestión completa dice es que mi amiga me dice que tenía que haber hecho esto encima tiempo pasado no sé no sé cómo decirle amablemente que se vaya a la mierda si busca una forma puedes ser asertivo y mandarle a la mierda y encima que te rega un regalito a la vuelta vaya gracia que hace eso que te digan no tienes que haberlo hecho de esta forma ahora 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 me lo dice y a saber y encima porque hay una idea de la otra vamos por eso dice dice la actitud correcta del estudiante que conoce la presencia es adaptar inmediatamente y firmemente a la siguiente posición yo soy protegido invenciblemente contra toda su gestión imperfecta vale y he puesto incluso aquí una esfera de protección azul para que te veas ahí metido para que no te pueda afectar nada de este modo puedes construir alrededor tuyo una atmósfera que orientará todas su gestión destructiva que te entre yo soy protegido invenciblemente contra toda su gestión imperfecta porque hay algunas sugestiones que se pueden aprovechar como buenas ahora lo explica ante las sugestiones negativas de otros afirma yo soy la presencia anulando todo esto para que no pueda afectarme a mí a mi hogar o a mi mundo disolver disolver conscientemente algo que ha sido dicho en tu presencia la cosa más fácil del mundo simplemente decreta yo soy la única presencia actuando aquí esto tenés que aprenderlo de memoria se sirve para todo que vas diciéndote ay que está está muy feo que hay mucha sequía yo soy la única presencia actuando aquí hay que ver que es que no haces nada bien o yo no hago nada bien yo soy la única presencia actuando aquí para cualquier cosa hay que ver que me tiene abandonado yo soy la única presencia actuando aquí hay que ver la inflación como está el país yo soy la única presencia actuando aquí ¿y cuando te tienes que enfrentar a una situación de cualquier cosa también se dice eso? ¿una situación de cualquier cosa? ¿eso qué es? ponlo un poco más genérico porque todavía nos ha generalizado bastante dale, dale micrófono para que nos ríamos todos a ver especifica cuando tienes que presentarte por ejemplo ante un juicio si llamar a presentar un juicio llama a la diosa de la de la verdad para que la verdad se manifieste o a la diosa de la justicia cuando tienes que enfrentar un pleito un juicio algo así claro que quiere que se haga justicia llama a la diosa de la justicia vale eso no es para eso vale que también sirve también sirve que sea el yo soy quien lo haga vale pero si quieres que sea justo que es lo normal llama a la diosa de la justicia o a la diosa de la verdad si la única presencia actuando aquí si la única presencia actúa ahí tiene que ser justo ¿no? vamos a ver sí pero te voy a explicar la diferencia en que tú llames a la diosa de la verdad y que tú hagas eso ¿vale? y perdonarme por lo que voy a contar cuando tú llames a la diosa de la verdad es como cuando tú invocas a los ángeles o lo que sea ¿no? ella viene y hace el trabajo ¿vale? pero cuando eres tú la que tiene que ponerle el sentimiento y tiene que ponerle todo eso a lo mejor te sale o a lo mejor no te sale ¿vale? ¿y te quiere arriesgar? no vale quizás invoca ¿vale? porque esto la cosa cuando tú estás con alguien es muy fácil decirle eso pero cuando tú estás en un juicio las cosas cambian mucho ¿sabes? uno no está relajadito a menos que sea el juez o el abogado ¿eh? que no tiene que el quieto y tranquilidad ninguna tú vas más cagado que el copón entonces nos llama a los otros que vienen ellos y lo hacen y no depende de tus emociones de ese momento que nos llame el día antes por supuesto por supuesto por supuesto ¿el día antes que hay que llevar? cuando tú puedas estar tranquila cuando tú antes de entrar ¿no? antes de entrar yo lo haría yo mira yo todo lo hago anticipadamente todo absolutamente todo ¿vale? yo tengo que ir mañana al médico y yo por la mañana que cuando llegan las cosas ya le estoy diciendo a los aves que me acompañen que le digan al médico lo que me tiene que dar todo ¿vale? yo todo lo tengo preparado de antemano ¿y si te cae te coge algo te surge algo ¿no? surge algo pues sobre el momento ¿vale? pero como yo por la mañana es cuando yo me aquieto yo estoy relajado estoy haciendo estoy en meditación y todo eso es cuando yo hago todas esas cosas que es el momento más tranquilo de mi día y es cuando puedo concentrarme mejor bueno cuando me puedo centrar tampoco voy a decir que yo me centré todos los días pero vamos ¿vale? ¿seguimos? ahora esto viene muy bien para cualquier cosa te estás hablando por teléfono criticando de alguien yo soy nunca presencia ¿qué actúan? la incapacidad de advertir las sugestiones que utiliza la libertad de Dios que Dios nos ha dado es algo nefasto que retrasa completamente nuestro progreso el poder detectarlas y son difíciles de detectar porque están por todos lados este es el significado de la sabia afirmación que nuestros amigos son algunas veces nuestros peores enemigos yo conozco a uno que bueno que lo echaron de un supermercado a un supermercado y lo indemnizaron y ahora él quería poner una tienda de tintas de impresora bueno y se lo contó a ella la familia tú eres tonto tú te vas a gastar dinero en eso lo vas a perder porque tú que sabes de eso tú que sabes de negocio tú que no sé qué que no lo cuento pam 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 y no lo hizo estoy hablando de hace ya muchos años vale yo no sé si vosotros sabéis cuál es el primer negocio del mundo lo que más dinero desea dar en el mundo después del petróleo y eso las tintas de impresora el café y después las tintas de impresora vale era cuando había las tintas de tintas de impresora nada más y la verdad que funcionaba muy bien y se foraron pues este pobrecito al final se gastó el dinero poco a poco y lo a mí que el cuñado había puesto la tinta el cuñado si hubiese sido más pabilado y encima era una franquicia estaba todo fácil no tenía ni ni complicarse y fue es que esas cosas primero no se hablan porque mira después y tú y él se peleó con la familia y le dijo que no que él podía que tal y cual pero después te vas y empiezas tú bum 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 a repetirte te va a ir mal no sé qué te entran los miedos y se acabó vale y tú vas con tu amigo y quieres hacer algo y te dices oh no me acuerdo este bueno el amigo de un amigo que lo contó él que estaba en la pandilla y quería pedirle salir a una chica de la pandilla y le dice Roquillo es pasa no ni caso pues están más que me hace ojitos a mí olvídate no no vayas pues yo creo te va a pegar un chocazo bueno pues no se lo pidió no le dijo nada y después fue la chica la que se lo dijo a él me lo contó a mí diciendo fíjate el patinazo que he metido yo con este que ahora no me puede ver porque pensaba que yo la quería quitar a la otra y yo y dice yo te aseguro que yo creía que a mí me hacía ojitos ¿ves? como se pierden los amigos con peleas gordas por tonterías esas todas que excluyendo o el maestro y el maestro es un maestro ascendido no al profesor ni nada de eso ni al facilitador que tiene opinión sobre otro individuo se está metiendo para la libertad de esa persona y esto simplemente no se debe hacer nadie al menos un maestro pero un maestro ascendido no puede tener una opinión de otra persona es que es un flojo vamos a ver tú puedes decir en mi empresa no he trabajado nunca no puedes decir no, es que un profesional es un flojo profesional se las sabe toda para cackearse todo el mundo conocemos a alguno ¿verdad? es que tú no sabes las circunstancias de cada persona lo que está pasando no se sabe nada no sabes el punto de evolución que está y todo eso no sé si lo sea un maestro porque todo eso está en el aura y ellos lo leen se ve ahí está ahí escrito pero nosotros no entonces tú no puedes decir nada de nadie porque tú no sabes las circunstancias que está pasando por eso dije antes no os metáis con las personas tú puedes condenar lo que haces pero no con la persona porque tú no sabes lo que está pasando en esa persona tú solo ves una parte de eso no sabes lo que está pasando yo lo he visto muchas veces porque a mí me han hablado de una persona y después la otra persona me ha contado su historia y digo que equivocado está del otro y encima como el yo personal piensa que siempre tiene todo que ver con uno mismo y no es por lo menos el 75% del desorden del ser externo y del mundo se debe a que las personas actúan en base a sus cuestiones que conscientemente reciben de los demás es decir el 700% de tus líos es por culpa de las sugestiones ¿vale? yo soy consciente de las sugestiones pero eso no significa que pueda evitar caer en ellas claro porque cuando viene una sugestión que está de acuerdo con las cosas que tú piensas le das más poder y cuando viene otra que va en contra que a lo mejor es más cierta que esa no le da ningún poder y tú dices vale lo voy a analizar pero es que tú no puedes analizar el 100% de las cosas que te pasan todos los días tú analizas las que tú consideras más importantes las demás ¿no? y por ahí se te cuelan hay que hacer el decreto de las narices para que no te entre ninguna sugestión y dices si hermano y sentimos dentro que la presencia divina nos impele a la acción muchas veces podemos usar la sugestión para sacar ventaja en vez de ser usados por ella vamos a ver que eso está bien ¿vale? dice por supuesto esto se refiere a condiciones externas a medida que uno se mueve en el mundo diariamente desarrollando su propia vocación por supuesto esto no se aplica a la verdad de instrucción pues la verdad no es su gestión y se supone que debemos aplicar la verdad siempre conscientemente ¿no? y sinceramente ¿vale? un ejemplo de esto te vea que estás desesperado ¿vale? te vea que todo negativo porque su negocio le va mal ¿vale? eso me ha pasado y yo digo yo sé que te va a ir bien ¿vale? porque hay algunos que creen en las cosas que yo digo son así los pobres ¿qué hacemos? yo sé que te va a ir bien quédate tranquila porque yo estoy seguro que te va a ir bien a mí me da esa sensación ¿vale? ¿qué ocurre? que ha aprovechado esa sugestión positiva ¿por qué? la anima cambia la actitud el sentimiento es el contrario y empieza a funcionarle no es la verdad pero sin embargo se ha usado positivamente esa sugestión y os aseguro que funciona 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 lo he visto mil veces funciona ¿vale? otras veces no otras veces dice la verdad cuando es la verdad pero cuando eso aprovechas el tirón y ya está porque mejor es verdad eso pero tú no lo sabes en ese momento dice déjame repetir lo que he dicho anteriormente no hay nada más vicioso en la humanidad que las personalidades o las sugestiones que tratan de alejar al estudiante de la verdad y de la luz que será su libertad bueno ¿conocéis ya? alguien ¿sí? uy yo había una que estuvo en el grupo de Jerez que filtraba y le decía a la gente que podía asistir a las clases y que no ella la filtraba ella tenía una sabiduría increíble y decía tú sí tú no cuando yo me enteré de eso casi me doy un infarto vamos estaba en una asociación de mujeres y resulta que dos de allí iban a la metafísica estaban encantadas y le dijeron a las demás que fueran y dice esta espérate tú sí estás capacitada tú no tú sí tú no y una vez que esperó no sé cuántos meses a que la capacitaran fue la que me lo contó porque no entendía ella cómo se podía estar capacitado o no estar capacitado a mí me dice un compañero que hago brujería ¿qué qué? pon el micrófono no lo entero un compañero que me dice que ya estás con tu brujería cuando a lo mejor me aquieto hago un decreto y a lo mejor ya estás con tu brujería aquí tenemos la respuesta para todas estas cosas dice no debe ser objeto de las sugestiones de aquellos que te rodean por ejemplo si alguien no entiende nada acerca de esta labor por ejemplo si hay tu comentar se acerca y te dice me sorprende que estés metido involucrado en esta cuestión de este tipo dice y encontrarás y te encontrarás esto con donde quiera que vayas tarde o temprano pura verdad vamos entonces debes ser lo suficientemente fuerte como para mirar a esa persona a los ojos y decirle ¿por qué criticas algo de lo que no sabes nada? no vengas a vomitar tu veneno en mi mundo cuando veas que eres positivo te deja en paz y yo esto he hecho con estas mismas palabras a mí no vomites tu veneno eso lo he soltado ya esto es una festa ¿eh? esto es una festa a mí me han dicho y digo pero tú por qué hablas de algo de lo que no sabes tú también estás a la festa no vomites tu veneno sobre mí incluso a mí me han dicho no oye la metafísica pero eso son cosas muy fáciles que no sé qué no sé cuánto ¿lo qué? no tiene que querer claro pues eso lo digo digo ¿ah sí? cuéntame qué es lo que es porque yo también no sé lo que es cuéntame eso que es tan fácil cuéntamelo ¿o? no o dices no tú no yo practico metafísica ah vale ¿sabes lo que es? sí 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 claro después te dicen barbaridades pues yo esto lo he soltado y lo he soltado con gusto con placer no se quedan con la cara partida, no se lo esperan para nada el domingo pasado vinieron a mi casa llamaron a la puerta y me dijeron hola podemos hablar con usted, le digo soy testigo de Jehová y me dijeron si le digo pues lo siento pero no me interesa podemos saber por qué, le digo mira pues para empezar porque soy metafísica y para seguir porque no me interesa lo que me trae vamos a perder el tiempo usted y yo y se fueron ya está, mejor rápido y sencillo, no pero yo no digo que soy metafísico yo digo que soy estudiante del yo soy yo le dije que estudiaba metafísico si pero yo no digo eso, yo soy estudiante del yo soy así se lo digo y uno me dijo porque había uno había uno que era lleno de odio, de rencor, de todo eso digo que yo, tío tú no puedes llevar toda la vida odiando a los proveedores, no es de óptica porque con lo que yo he hecho tú no puedes, más uno tiene que dedicarse a la vida a perdonar, no puede ir con ese odio porque tú que eres cura me dice tú ya no lo sabías así que te voy a decir de todo cuando vean que eres positivo te dejan en paz sí, pues a mí eso me pasó con los vecinos y así en mi casa hacíamos ahí servicios, hacíamos cosas y empezaron a cuchichear entre los vecinos tenía una alumna que estaba un poquito regula de la cabeza que la hija tenía familia allí de mis vecinos y a la hija para que le hiciera caso decía es que José dice que todo lo que quisiera que tiene que recoger la cocina José dice que tiene que recoger la cocina como si fuese el que gobierna el mundo o no sé qué mierda se inventó con eso pues imagínate la manía que me cogía a mí las chiquillas sin conocerme siquiera vale pues yo me acuerdo que una vez era el cumpleaños de de alguien de allí estaba ahí toda la familia reunida que estaba en el patio y yo pasé por ahí y me señalaron con el dedo Dios guau hasta dónde llegaron locuras esta mujer tú sabes quién es tú lo viviste eso bueno dice aquel que permite que la sugestión es de ser ignorante lo desviende el camino ah pero espérate espérate ¿cuánta gente pensáis tú que se han ido o no han tenido la oportunidad de venir a esta enseñanza porque otra persona se lo ha impedido? tú sabes ¿no? puf yo no tengo dedo para contar la cantidad de gente ¿vale? y después no solo eso sino de gente que ya estaba aquí y que las parejas la han intentado expulsarla ¿y la han expulsado? algunas sí y otras no algunos se han quedado pero otros la han intentado ¿vale? y otros que la han venido acompañado de alguien que sabe un ignorante que no tiene ni idea de nada ¿vale? y que después ya no vuelve más porque yo me acuerdo que había una psicóloga que la trajeron cuatro alumnas y cuando termina la clase se pone a hablarme a mí de psicología porque no sé qué porque tú no has dicho que tiene que ver con mis clases bueno la cosa es que esas cuatro no volvieron nunca más ¿tú sabes el karma que tienen que pagar esa gente que quitan? ¿tú sabes el karma tan duro que es? ¿tú sabes las de puertas que se le cierran a esas personas? ¿al que intenta sacarte de aquí? ¿al que intenta sacarte de aquí? ¿se le genera karma? unos karmas terribles terribles por eso lo he visto yo lo he vivido yo vamos porque es prácticamente lo peor que le puede hacer una persona tú vienes aquí a este planeta a evolucionar y ahora te impiden evolucionar es lo mismo que meter a un inocente en la cárcel que no puede realizar su plan divino es el mismo karma no se paga en una encarnación se paga en varias encarnaciones ¿y si no lo consigue? no importa que lo consiga o no bueno si no lo consigue tiene su carmazo pero como lo consiga ya la ha cagado del todo si no lo consigue también tiene su karma por supuesto porque debe hacerlo ¿vale? y sobre todo cuando es con mentiras mentiras si no lo consigue que lo permite que le pasa a la persona que se lo permita a la que lo saquen perdió la oportunidad más nada la persona que se fue perdió la oportunidad y ya está pero el que lo saca es el que paga el karma al que se fue bueno perdió la oportunidad y punto ¿vale? pero vamos y al que critica al que critica también te desea que da su karma por supuesto ¿vale? pero es que aquí está la cosa el que critica hay que decir ¿por qué critica algo de lo que no sabes nada? ¿y tú lo haces? ¿tú criticas cosas que no sabes? ¿no? sí, lo hacemos sí lo hacemos claro que lo hacemos es el deporte nacional el deporte nacional y somos olímpicos y somos olímpicos el deporte que más se practica ¿no? pues ya sabéis que no podéis hacerlo ¿eh? cuidadito cuidadito dice aquel que permite que las sugestiones de ser ignorantes lo desvíen del camino de eso decirle recuerda solamente lo que te espera recuerda lo que podías haber llegado a ser y no vas a ser la sugestión del mundo externo es la causa esta es tu pregunta la sugestión del mundo externo es la causa de todos los fracasos actuales de la humanidad no solo la influencia directa que se da a través de la palabra hablada sino también la que se produce a través del sentimiento ¿vale? porque muchas veces no se dice nada si no te dice ¿tú has visto no sé qué decir? ya le está diciendo todo ¿vale? y también lo que tú produces por el sentimiento por eso digo que no podéis apuntaros a ninguna causa porque no sabéis si es ilícito o no es lícito ¿vale? tenéis que estar muy seguros nosotros tenemos que ser neutros excepto con el mal porque nosotros tenemos la obligación por ser estudiantes del Dios de luchar contra el mal ¿vale? y las causas que cada uno tiene la suya no te metas no te metas y no puedes una causa que sea negativa porque vas a apagar ese karma porque ese pensamiento con ese sentimiento se convierte en un ser así que cuando a ti te ataquen porque tú estás en la metafísica o en el ser estudiante del Dios tú le sueltas eso y ya está pero más nada ahí se acaba te defiendes y punto a mí yo cuando estudié eso ya hace muchos años me gustó tanto que por eso lo practico cuando vienen a meterse conmigo por eso ignorarlo también puede ser ignorar a la persona que esté diciendo claro pues ahora sí ya está pero a mí me gusta decirlo pues te dejan en paz para siempre vamos es así por ejemplo para siempre para algunos hasta para toda la vida ya no quieren saber de ti que otra bendición pero vamos este que me dice que sea bruja utiliza el lobo reliquito poder pues díselo tú mira haciendo brujería tú también bueno los grandes seres cósmicos están limpiando purificando a gran velocidad el planeta y no solo purifican hasta el aire no solo la energía negativa que nosotros creamos pero si conocieras la cantidad de creaciones discordantes que la moneda está acumulada en la atmósfera de la tierra sabrías que esta purificación no puede resistirse en un abrir y cerrar de ojos ahí están limpiando pero cada vez tenemos más y echamos más mierda echamos más mierda y por mucho que limpia hay más mierda y más mierda por eso tenemos que dejar de echar mierda es una hazaña enorme la que está llevando a cabo disolver y remover este elemento discordante producido por la actividad de la humanidad por lo tanto sé paciente firme determinado a aplicar esta enseñanza y nada podrá adrementarte para evitar que logres el éxito como siga con esta enseñanza te va a ir bien sí o sí debe ser fuerte ante las sugestiones del medio ambiente y de las personas con las que te relaciona el mundo externo para que puedas mantener el equilibrio en la luz y evitar que esto se introduzca en tu mundo de sentimientos si haces esto poder darte una asistencia mucho mayor de la que tú puedes imaginar si no te deja afectar por las sugestiones tienes la ayuda de los maestros así que lo que te digan que te entre por aquí y te salga por aquí es la noticia en todos lados yo estoy con Dios a mí me da igual es que no sé a mí que me importa es que ahora nos van a quitar a mí que me importa yo estoy con Dios a mí no puedo hacer nada yo tengo el poder más grande que existe protegiéndome corte cierra la secretaria hoy no responde